¿Qué es la convocatoria turística? Y luego pues también Mariona que es la gerente del plan y que nos van a explicar un poco el contenido de la convocatoria, una convocatoria que sobre todo está centralmente en el emprendimiento turístico en nuestra banca, con lo cual pues Noemí, en primer lugar, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. En principio he dicho un poquito en el que consiste el plan de sostenibilidad turística en destino. Es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo impulsar y mejorar la experiencia turística en Tribagoza, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo la competitividad del destino. Es una excelente iniciativa para el desarrollo de la región. El plan de sostenibilidad recoge hasta un total de 25 medidas en cuatro ejes de actuación, que son transición verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, competitividad y el que nos viene al día de hoy, que es la transición digital. En este eje, en la transición digital, nos ha traído para presentar una de las siete actuaciones, que es el apoyo en emprendimiento turístico, que presenta la comarca de la Riva Gorza. Es una acción digital, que es una terapia de 207.943 euros, que el máximo de su cantidad son 15.000 euros por beneficiario y Mariana nos va a indicar más o menos en qué consiste el convenio. Gracias, Mariano. Gracias. Pues a continuación pasó a detallar así rasgos generales las líneas que contempla esta subvención en emprendimiento turístico. Pues el objeto de los beneficiarios, pues el objeto es la concesión de subvenciones con destino a personas físicas y jurídicas que radiquen y desarrollen una actividad económica o empresarial o estén en disposición de emprenderla directamente relacionada con el turismo en el ámbito territorial de la comarca de Riva Bolsa. Ya sea creadas en los últimos tres años o que se creen hasta diciembre de 2025 o que siendo con una antigüedad mayor a tres años el emprendimiento turístico se desarrolle en una nueva línea de negocio en la empresa. Como principales actividades que son objeto de la subvención voy a enumerar algunos códigos CENA y actividades que serían objeto de las mismas. Por ejemplo, taxistas, hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings y aparcamientos para caravanas, servicios de comidas y bebidas, actividades de agencias de viajes. Aquí hay que puntualizar que se excluirían las mayoristas, organizadores y operadores turísticos al por mayor. También entrarían restaurantes y puestos de comidas, actividades de museos, entre otros tipos de actividades. Además, sí que se incluyen las empresas de turismo activo inscritas como tales en el registro de turismo de Aragón. Como gastos subvencionables, por enumerar algunos, serían adquisición de maquinaria y herramientas, se excluiría el utilaje, luego adquisición de mobiliario, equipos y programas informáticos, páginas web, desarrollo de aplicaciones, gastos de protección del nombre comercial. En resumen, serían toda aquella serie de gastos que se consideran inventariables y amortizables. Estos serían en líneas generales. Luego, para resumir el calendario de esta subvención, hoy se han publicado en la base de datos nacional de subvenciones lo que es un extracto de la convocatoria. Y mañana se prevé publicar en el boletín oficial de la provincia de Huesca lo que son las bases de la convocatoria, así como también la sede electrónica de la comarca de Rivagorza. El plazo de presentación se establecerá desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de enero. Y una vez finalice este plazo de presentación, en un plazo máximo de 45 días, desde comarca, se procederá a resolver la subvención. Es decir, que aproximadamente a mediados de marzo del 2025 estarán resueltas estas subvenciones. También puntualizar que los gastos subvencionables abarcarán desde el 1 de abril del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2025. Y a posteriori, todo el plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 15 de diciembre del 2025, con una posible prórroga de un mes que se alargaría hasta enero del 2026. Pues así, a grandes rasgos, estas son las características generales de estas subvenciones al emprendimiento. También comentar que para cualquier aclaración o cuestión adicional desde el área de turismo de la comarca, pues que quedamos a disposición para poder atender cualquier cuestión al respecto. Gracias, Mayona. Bueno, lo importante prácticamente ya este ha dicho y simplemente un poco remarcar algunas cuestiones que creo que con el plan de sostenibilidad podemos intensificar. En primer lugar, hay que pensar que este es un plan de sostenibilidad. Antes hablaba Noemí que incluye 25 medidas y de esas 25 medidas los diferentes beneficiarios son prácticamente todos los agentes que participan en el ecosistema turístico de nuestra comarca. En unos casos son públicos y en otros casos son privados. En unos casos podemos hacer mención ayuntamientos, nosotros mismos como comarca somos beneficiarios, pero sí que yo creo que este plan no olvida la parte privada y es más, creo que estamos también reconociendo algunas cuestiones para que fundamentalmente, directa o indirectamente, sea el sector privado que se vaya beneficiando. Porque al final en nuestra comarca si en algo podemos alardear y hacer gala es de que efectivamente tenemos un plural diverso y muy amplio elenco de pequeñas empresas que prestan servicios en nuestra comarca, servicios turísticos estamos hablando en estos momentos y que son los que hacen viable desde el punto de vista de la generación de riqueza, de la generación de empleo, lo que es la oferta turística que tenemos en nuestra comarca. Con lo cual, el atender directamente e indirectamente a lo que son las necesidades o el desarrollo del sector turístico privado también es uno de los objetivos que tenemos. Y en este caso habrá diferentes medidas. Cuando hablo a veces de un beneficio indirecto, por ejemplo, estamos hablando que si mejoramos lo que es la red de senderos, esas redes de senderos pueden formar parte de una oferta que realice una empresa de servicios, la que sea. O si mejoramos el acceso a las láminas de agua, como ya hemos anunciado previamente, esas mejoras van a redundar en que pueda haber más empresas o pueda haber diferentes iniciativas que surjan si las condiciones para acceder al agua son mejores. Con lo cual, esa es la parte indirecta. Pero en este caso, lo que hoy aquí anunciamos junto con Noemi y Mariona es una línea que influye y que va directamente a lo que es el desarrollo económico, a lo que es un poco la cuenta de resultados de lo que son las empresas. Y ahí es donde también queríamos un poco hacer especial hincapié. Y la primera de las medidas, y luego vendrán algunas otras, es esta apuesta o este fomento de la convocatoria de subvenciones que hoy estamos presentando y que va directamente a lo que es el emprendimiento turístico. Habrá otras que irán en conjunto a lo que es la empresa, pero Mariona ya ha definido un poco qué entendemos por ese emprendimiento turístico. Son esas empresas que llevan, pues, están, se han constituido con un plazo máximo de tres años o si llevan más años que pretendan lo que es ampliar las nuevas líneas de negocio y luego empresas que pueden surgir desde el momento que se firmó el plan, si no me equivoco, que fue el 1 de abril del 24 hasta lo que es el final de este periodo. Con lo cual, bueno, pues al final incidimos en lo que es precisamente lo que es nuestro desarrollo económico, nuestras empresas. A partir de ahí, claro, una empresa no se hace de hoy para mañana y eso quiero explicarlo por el por qué lo hacemos. Hoy estamos, si no me equivoco, a 17 de octubre y hoy han salido ya publicadas en la base nacional las subvenciones, mañana saldrá el boletín oficial de la provincia y la convocatoria, como muy bien ha dicho Mariona, la presentación de la solicitud será en el mes de enero, del 1 de enero al 30 de enero, si no estoy equivocado. ¿Qué ocurre? En este tiempo damos estos dos meses y medio pues para que surjan nuevas iniciativas, para que surjan nuevas ideas y que por lo tanto puedan constituirse porque si no viviéramos ese tiempo creo que perderíamos oportunidades y no estimularíamos tanto lo que es la iniciativa de desembarcamiento. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí damos un tiempo prudencial para poder, bueno, pues que la gente piense nuevas líneas de negocio, nuevas iniciativas o nuevas empresas. Y otro detalle que también quería comentar y es que el importe lo ha dicho Mariona, o lo ha dicho, perdón, no, en mí, 207.000 euros y que establecemos una subvención máxima por solicitud de hasta 15.000 euros. Decir que, bueno, que eso, pues si hacemos la cuenta es fácil, salen 14, 15 beneficiarios. También dejamos abierta la posibilidad que sean créditos ampliables, es decir, si viéramos que hay tanta demanda, tanta iniciativa tan interesante y como esta es una prioridad en apoyar al sector privado, pues veríamos si podemos incrementar los créditos y que las, la justificación, mejor dicho, el otorgamiento de este tipo de subvenciones va a ir en orden de llegar. Es decir, si hay diferentes solicitudes que se van presentando, se estudiarán desde la que primero entra en el registro de esta casa a partir de ahí el resto y hasta que se agote el presupuesto. Lo digo porque es necesario que, bueno, las empresas tengan claro que, bueno, que al final cumpliendo los requisitos pueden presentarse y el otorgamiento de las mismas va a estar un poco en función de lo que es el registro de entrada que tengamos en esta casa. Con lo cual, bueno, pues este es el espíritu. Hemos pretendido, que a veces es complicado cuando gestionamos fondos europeos, hemos pretendido hacer una convocatoria fácil, una convocatoria que las empresas, los emprendedores, pues la puedan, yo creo que puedan acceder a la misma de una manera sencilla, de una manera fácil. Evidentemente hay cosas que no dependen de nosotros y tienen que cumplirse en lo que es el objeto de la convocatoria y la exigencia de la documentación, pero sí que es cierto que ahí los técnicos de la casa pues han trabajado para que sea lo más sencilla posible porque esa es un poco la instrucción que tenemos o que le damos para que cualquier cosa que vaya a terceros pues sea lo más sencilla posible. Con lo cual, bueno, yo creo que prácticamente todo está dicho, se ha explicado quiénes pueden ser los beneficiarios y sí que se ha recogido en esos diferentes escenaes o tipos de actividad que están desarrollando pues creemos que si no la práctica totalidad, perdón, la totalidad, la práctica totalidad de los tipos de actividad o de servicios turísticos que se realizan en nuestra comarca. Hablado de servicios de restauración, de hostelería, de turismo activo, de temas de alojamientos, de diferentes museos, actividades vinculadas a la cultura, etc. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí todos van a poder sentirse identificados que eso también es importante. Al final, trabajamos, lo ha dicho muy bien Noemí, trabajamos para mejorar lo que es el posicionamiento de nuestra comarca desde el punto de vista turístico y por eso no conviene o no es adecuado que nos dejemos a nadie por el camino. Con lo cual, en esta convocatoria de ayudas, bueno, yo creo que el contemplar pues las diferentes tipos de actividad creo que era una obligación y creemos que salvo error u omisión, pues así ha sido. Con lo cual, bueno, pues se abre un tiempo, se abre un periodo para que las empresas estudien la convocatoria, bueno, valoren pues diferentes iniciativas que puedan tener y acudir, por lo tanto, a lo que es la convocatoria que hoy hemos publicado. Sobre la marcha del plan de sostenibilidad, que hace poco creo que se reunió, ¿no?, la comisión de seguimiento y tú en el último pleno también diste cuenta de la ejecución. Bueno, la verdad que estamos satisfechos porque, bueno, hoy dos hitos que teníamos muy importantes, uno era este precisamente, que era anunciar pues la convocatoria de las subvenciones en materia de emprendimiento turístico antes de que acabara el año y otro que tenemos que hoy también lo hemos avanzado que es toda la resolución de la medida 1.6 que es la de elaboración de grandes rutas no motorizadas. Ya hemos estado con las diferentes rodas afectadas, eso lo anunciaremos más adelante en unos días, pero sí que es cierto que estamos, creo que satisfechos, estamos viendo como, bueno, al final el plan avanza, el plan además avanza de una manera que yo el otro día y eso que contamos, contamos yo creo que todo lo que estamos haciendo o al menos lo más relevante, pero sí que es cierto que se está extendiendo como una pequeña mencha de aceite que va avanzando muy lentamente o lentamente, pero sí que es cierto que los pasos se están dando. Decíamos que este 30 de diciembre teníamos el hito del 30% de lo que es la ejecución cualitativa, el hito 220, si no me equivoco, y vamos hasta por encima de ese hito, con lo cual yo creo que podemos estar satisfechos y bueno, yo creo que que hay que agradecer en este caso de mí, Mariona, Sergio, que está aquí, porque creo que el personal técnico se lo está tomando muy en serio y estamos avanzando de una manera, evidentemente, nos gustaría ir a todos los ramos, mucho más rápidos, que los ayuntamientos ya tuvieran las que traer subvenciones, pero una cosa tras otra, de una manera ordenada, creo que estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer, que eso es importante, cuando a veces nos reunimos en las comisiones de seguimiento o en el alcalde, un poco les trazamos nuestro plan y estamos, creemos, cumpliéndolo satisfactoriamente, con lo cual, satisfechos por cómo está yendo en estos momentos. Pues una buena, gracias.